Hola y bienvenidos una vez más a los Bonobo Podcast, hoy en nuestro episodio número 27. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal, nos motivan diariamente para seguir creando contenido. Sí, hemos visto que están suscribiéndose, están viendo los videos anteriores, eso está bastante cool. Hoy tenemos un tema que, mire chicos, es de cuestionarse la vida, es un interrogante, es un gran signo de interrogación en la cabeza para muchos y es interesante. Yo creo que es un programa, un episodio muy ciencia ficción también, un episodio existencial porque todos en algún momento nos hemos preguntado de dónde venimos, qué somos, quién nos creó, y hay muchas interrogantes en ese aspecto y muchas teorías también. Teorías que al principio eran conspirativas y han evolucionado a ser ya más que una teoría, una hipótesis y capaz un paso más allá de la humanidad. Hoy vamos a hablar justamente de esta teoría de hipótesis conspiranoica. ¿Cuál es, Javier? La teoría de la simulación. Ok. Al principio, viéndolo de alguna manera, si lo llevamos al cine, podemos verla en lo que es la película de Matrix. En Matrix, claro. En juegos como los Sims, Second Life, los Sims. Bueno, yo creo que todos los juegos que sean de metaverso podrían entrar en esa categoría. Y no es otra cosa que es que a lo mejor todo lo que somos, lo que vemos alrededor, simplemente son códigos, simplemente no es real, sino que todo está basado a través de una programación bastante inteligente, bastante... Bueno, no sabemos si es inteligente porque no creo que tengamos la capacidad, pero vivimos en un computador. Eso es lo que quieren decir. Dentro de un computador, exacto. Ojo, la simulación no tiene que ser a juro computarizada, ¿no? Porque podemos tener casos de las películas también como de Truman Show. Claro. La película de Jim Carrey, que él está como en un domo y creaban su vida. Eso, él vive en una gran simulación. Sí. Donde todo el mundo conoce una realidad, pero él está viviendo algo que es ficticio. Entonces, él vive en una simulación. Igual pasa que... No me recuerdo la película, pero es con el actor que hizo... El de... ¿Cómo se llama? El de Star Wars que le quita... El de Luke Skywalker. Ajá. Sí, sí. Que vive encerrado en un sótano. Entonces, como que... Era una cuestión que estaba como secuestrado. Entonces, como que él tiene una realidad diferente. Él vive una simulación diferente. Es que... Es una pregunta que se ha hecho... Yo creo que en toda la historia. De hecho, Platón, el filósofo... Griego. Griego. Él habló de... Si no me equivoco, era la... La alegoría de las cavernas. La alegoría de las cavernas. Claro. Que simplemente basaba en que habían como unas personas presas, por decirlo de alguna manera, encerradas en una cueva. Que no tenían acceso a ver qué había afuera. Exacto. Y su vida se basaba en eso. Y como se basaba en eso, no había un más allá hasta que uno de ellos puede liberarse y se da cuenta que hay un mundo mucho más avanzado de lo que ellos veían en la cueva. Vivían en la ignorancia de la cueva y lo único que tenían como que de novedoso era cuando se reflejaban las sombras en el fuego y aprendían de lo que escuchaban hablar. Y siempre les daba temor salir de esa cueva hasta que por fin salen, chicos. Bueno, yo creo que el sentido de este relato de Platón era decir que uno no tiene certeza de qué hay más allá. Es cuestionarnos qué hay más allá de lo que estamos viendo. Exacto. Entonces, eso nos lleva a pensar que una de estas teorías, que de hecho también fue, yo creo que hubo un filósofo más moderno, un filósofo sueco de la Universidad de Oxford llamado Nick Bostrom, si no me equivoco, él planteó esta hipótesis de que todo puede ser parte de una programación de una computadora que creó esto por alguna razón. Y así como nosotros buscamos, por decirte, el ejemplo más claro es el juego de los sim, que uno empieza a recrear a través de estos avatars, empezamos a recrear un mundo basado en uno se van a trabajar, construyen, comen, todo. Y te das cuenta y puede ser lo que nosotros estamos viviendo. Nick Bostrom tiene unas variables en su hipótesis que si las puedes leer, porque no las voy a leer, porque son bastante largas. Pero si no se cumplen las tres hipótesis de que él habla primordialmente, prácticamente como que el humano puede estar extinto. Sí, sí, sí. Porque en el fondo, y más ahora que lo mencionaste tú, que la inteligencia artificial está avanzando tanto, el crear mundos multiversos sigue avanzando tanto. Yo creo que va a haber un momento donde el humano va a ser capaz de recrear un mundo y vamos a estar en un mundo dentro de otro mundo. De hecho, lo estamos viviendo con el metaverso ya. La idea es estar dentro de un mundo simulado. Ojo, pero antes de meternos ahí, que eso es muy interesante, vayamos a etapas más anteriores, porque estábamos con los griegos y fíjate que, viendo a los griegos, también nos encontramos con la religión. La religión puede haber sido un tipo de simulación, porque fíjate que la creación y el creacionismo religioso viene de un ente superior que movió los hilos para generar todo este sistema de universo, planeta, redes neuronales, humanos, y prácticamente va de acuerdo con la teoría de que puede ser una simulación. Porque si un ente mayor fue el que te crea y es el que te maneja, porque la religión te dice que Dios te está viendo, que Dios te guía y el diablo también te puede influir. Entonces estamos hablando que vivimos en la creación de dos entes poderosos. Sí, o sea, siempre el humano ha tenido como que una creencia de que hay un creador supremo, un ser supremo que... Algo más. Que maneja o construyó el mundo a una manera y hace con él lo que quiere, pues de hecho en las religiones lo vemos como el dios, el todopoderoso. Y eso nos lleva a pensar que siempre va a haber alguien detrás. Alguien detrás. O sea, que estamos hablando que desde ya hace mucho tiempo no estamos confirmando la teoría, pero prácticamente la creamos. Sí. Dejando que todo esto tomase una importancia cultural en la humanidad. Ojo, y después seguimos con la parte moderna que es muy interesante. Hay gente que puede decir que descabellado, mira la palabra que parece National Geographic o de algo así, que descabellado pensar que te digan, mira, no, lo que estás diciendo de que vivimos en la simulación es una locura, pero Dios existe. O sea, o los extraterrestres no existen, lo que dices es una estupidez, pero Dios existe. Sí. O sea, es que al final de todo, yo creo que yo ahí tengo una posición muy a lo científico, porque la ciencia dice que mientras algo... ¿Radical o no radical? No, mientras, la ciencia dice, mientras no se pueda comprobar algo, existen múltiples posibilidades y ninguna es descartable. De hecho, yo últimamente, más que ateo, agnóstico, ya eres. Yo me considero más agnóstico porque yo creo que no descartaría por completo que puedas, no sé, que a lo mejor te mueras en un momento y veas, y que coye, Dios existía y no lo creí. Entonces, es como que uno siempre tiene que, de alguna manera... Dejar la puerta abierta. Dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad. Y ya llegando de nuevo al punto que te hayan interrumpido, que es el moderno, lo que dices es interesante porque viendo ahorita el caso del metaverso, ojo, hablando de los videojuegos, ya los videojuegos, cuando ponemos el caso de Sims o Second Life, estamos creando un mundo aparte. En el cual además interactuamos, porque no es un mundo vacío, no simplemente estamos hablando de gráficos, porque ya tú como humano estás interactuando ahí. Y eso viene que el futuro y el presente, que ya prácticamente dependemos tecnológicamente de la tecnología, que va a la redundancia, estamos cada vez más comunicándonos y viviendo a través de la tecnología. Entonces, ese juego ya no es un simple juego, ya tiene una esencia humana. Es que, de hecho, tú ves, yo creo que el hecho de que el ser humano esté ahorita en la cima del ciclo de la vida y de la cadena alimenticia, yo creo que primero el principal factor es que nos comunicamos. Tenemos el poder de comunicación. Y mientras más vamos perfeccionando la comunicación... Pero no solo la comunicación, somos racionales. Sí, ¿no? Y el hecho de ahí viene mucho, no sé si recuerdas la teoría de la Torre de Babel, de que estaba construida, querían construir una torre enorme para llegar a Dios, ¿ok? Y se unieron todas las civilizaciones y se fueron creando hasta que como que Dios se cansó y mandó la señal de que... Se arrechó, exacto. De que, mira, no... que tengan diferentes idiomas y no se sepan comunicar. Y todo falló después y se cayó la Torre de Babel. Capaz estaban... los humanos estaban... Y que, mira, yo creo que es una simulación de Dios. Y que, mira, córtame esa gente. Así mismo. Yo soy sindicato, no me gustó. Bueno, ahí ves tú, ves la importancia... La importancia del... De tener un... Del poder de la comunicación. Y a medida que vamos avanzando, lo que vamos... Dándonos cuenta es que la comunicación va avanzando cada vez más. A través de redes sociales, a través... Cada vez es más fácil. Y el tener este poder de comunicación cada vez más efectivo, nos lleva a utilizar menos otros recursos. De hecho, tú te metes ahorita en... Por lo menos el cuerpo. Exacto. Porque utilizar menos el cuerpo. Y lo vimos en la pandemia. Ya necesitas ir por un lugar para poder comunicarte, para tener clases. Para trabajar. Y lo que te decía es importante. Porque ya nosotros, ya al estar en un videojuego, en este caso, ya nosotros estamos dando un sentido humano. Entonces ahí la cuestión es, ¿qué entiendes por humanidad? ¿Qué entiendes tú por ser humano? ¿El cuerpo biológico o lo que nos dices? La mente, la comunicación, la conciencia. Claro. Eso es una cosa que hay que definir. Porque la gente podría decir, mira, si no es un cuerpo físico, ya deja de ser humano. Bueno, claro, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero si esa mente humana ya está en una parte digital, ¿pierde la humanidad? Sí. ¿Me entiendes? Y es así. De hecho, y una de las teorías conspirativas, que esta es más conspirativa que salió de la teoría de la simulación, es una puede ser que la inteligencia artificial haya avanzado tanto un nivel de que haya creado un mundo simulado donde necesite del humano para, no sé, lo que sea, para generar energía, por decirte algo, y haya creado este mundo y seamos simplemente parte de eso. Otra teoría que ya va, te interrumpo porque está buena, porque ya creando el metaverso, que son todos estos juegos y todas estas cuestiones online que nos comunican, ese sería como el metaverso 1.0. Sí. El metaverso 2.0 vendría justamente a lo que estás diciendo, que ya tenemos avanzado demasiado la tecnología y esta inteligencia artificial ya nos pudo ayudar seguramente a poder escanearnos a nosotros y llevarnos para ese mundo digital. Sí. Otra de las teorías habla de seres fuera de nuestro planeta, de extraterrestres, que nos observan desde afuera, nos observan y están viendo el comportamiento. Lo que pasa es que si tú te pones a ver y los humanos tenemos hábitos tan mecánicos del día a día, de hecho, una de las cosas que me pareció loco cuando uno empieza a leer de esto y tú dices como que, mira, ya, que esto no tiene sentido, pero de repente empiezas a ver ciertos, ciertos ítems así que tú dices, coño, esto no lo había pensado. Por lo menos, ¿no te ha pasado que has visto gente parecida, pero exactamente idéntica a alguien conocido? Claro, claro, claro. O a ti mismo, no sé. Bueno, pero eso puede ser genética, pero podría ser un error en la Matrix. Es que eso es lo que dicen. Que ahí viene el que también dice, ¿cómo hace una simulación? Si fue una simulación, fue una cosa perfecta, pero capaz hubo un bug o hubo un error y bueno, esta vaina se salió de control y por eso vivimos esta basura. Sí, o simplemente, mira, el programador estaba flojo ese día y repitió el personaje. Es así. Bueno, ha pasado que si en películas de Disney y así que, ay, este no es el mismo viejito que salió. Esta es la misma escena. Sí, o la misma escena, bueno. Entonces, en el fondo, uno no tiene certeza ni seguridad de qué será. Otra de las teorías que leí que me gustó es que puede ser que generaciones futuras, ¿ok? Claro, nosotros mismos. Nosotros mismos hayamos creado una tecnología capaz de hacer esta simulación y tener lo que estamos hoy en día. Que puede tener varios factores y podemos indagar y tener hipótesis sobre esto que podría ser, no sé, podemos ser el estudio de algo, ¿me entiendes? Sí, fácilmente. Podemos ser simplemente un estudio científico de, mira, vamos a aplicar este tipo de política aquí o este tipo de productos o esta clase de energía a ver qué pasa en este mundo. Y vemos la simulación de cómo va a suceder en ese mundo y, bueno, somos simplemente un experimento, un error. Sí, un error. Y que vamos a echar los errores en este planeta a ver qué es lo que pasa. Sí, no, hay muchas teorías de estas, pero lo importante es que no se puede descartar de que a lo mejor somos parte de una computadora en el futuro súper avanzada que haya desarrollado el mundo como lo conocemos. Y esa me gusta mucho porque estoy viendo unos documentales y lo que es el futuro conectada también con lo que es la robótica y con la inteligencia artificial porque tiene sentido. Nosotros ahorita vamos para allá, ahorita la inteligencia artificial y lo que es la robótica está avanzando un paso enorme. Hemos hablado varias veces de desarrollos como Lambda o el chatbox de Facebook que dicen tener conciencia. Que este tipo de tecnología al final nos va a ayudar porque una inteligencia artificial va a poder procesar más rápido las ideas y, oye, ahorita ya tenemos computadoras cuánticas y que no podríamos desarrollar científicamente para poder llegar a un fin que es importante, que es la extinción humana. Porque si te pones a ver, estamos destinados a morir, a morir y a dejar de existir. No solo como civilización, sino también por los recursos de la Tierra. En algún momento se van a acabar o por el hecho de que nosotros tenemos que ir a otro planeta o ya viajar en el espacio y tu cuerpo biológico no va a poder hacerlo. Y la teoría de que estoy hablando me gusta porque todo este desarrollo de robótica e inteligencia, además de vivirlo, yo creo que va a hacer que evolucionemos porque vamos a empezar a implantarnos cuestiones, porque ya lo estamos viendo con Elon Musk y el mono, que le metieron el chip en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces nosotros vamos a empezar también a hacer como meternos un poco de cosas tecnológicas y empezar a ser más robóticos. Más cyborg. Más cyborg. Y con esto vendrían cuestiones como el escaneo mental de llevar a estos mundos digitales. Sí, sí. Y yo creo que es el paso para perpetuarnos como especie. Como especie, pero ya no sé si va a ser humana, sino yo creo que vamos a ser pos-humano. Pos-humano. Que cuando ya estás... El transhumanismo. El transhumanismo es cuando ya estás como que incorporando piezas robóticas como chips que te hagan más inteligencia. Que te imaginas que tuvieras un Google en la cabeza. En el estudio escuché que ya se iba a probar como que las pastillas que te ayudan a hacer a la longevidad. Pues, como que podía durar más tiempo. El promedio era más de 100 años, imagino. Claro, claro. Entonces... Y ahí cambiaría... Y fíjate que eso es importante. Y también con el tema de la genética, que ya sabemos manipular los cromosomas, las cadenas de ADN. Eso nos cambiaría mucho la vida. Totalmente. Y la humanidad cambiaría. Si tú vivieras 300 años, tú vas a ver la vida diferente como una persona que su tiempo de vida va a ser de 80 años. Claro. Es que yo creo que el sentido de la vida viene porque sabemos que vamos a morir. Entonces... No, porque es verdad. Es buenísimo. Si fuéramos inmortales, a lo mejor la vida no tendría el mismo sentido y uno no se apuraría a vivirla. Entonces, yo creo que... Y eso también nos cambiaría. El ser inmortal también sería vivir más tiempo. Nos cambiaría como humanidad. Ser inmortal como mil veces más nos cambiaría. Sí. De hecho, tú te pones a analizar... Puede pasarnos de que... Mira, a lo mejor las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que ven el famoso túnel... A lo mejor simplemente es a través de... De un cable. De un cable. Y de repente llegas y te despiertas en otro lado y te dicen... Oye, se murió tu avatar. Claro. Murió tu personaje. Bienvenido al nuevo mundo. Te vamos a dar otro avatar y resulta que esa es la famosa reencarnación. Los mismos Transformers también llevándole a la película. Capaz los Transformers somos nosotros que, bueno, ya tuvimos que viajar a otro planeta y tuvimos que meternos ya nuestras mentes en la máquina. Ahorita que nos estamos yendo películas o Avatar. ¿Tuviste a Avatar? ¿Avatar? Claro, sí. Va a salir la dos ahorita. Sí, por cierto. La estoy esperando porque a mí me gusta. Sí. James Cameron es un duro. Bueno, puede ser simplemente, mira, Avatar es conectarte con tu avatar en otro mundo, en otro planeta, para que puedan analizar ese otro planeta. Ok. Entonces, eso también tiene mucho de la teoría de la simulación. Claro. Entonces, cuando lo despertaban en el planeta real, él moría. Entonces, tenemos tantas dudas de qué somos, de dónde venimos, de quién nos creó, que todo es un universo de posibilidades y no hay que descartar ninguno, aunque más loca, porque lo que hemos hablado hoy es tan ciencia ficción. Son teorías. Que simplemente uno dice, bueno. Ojo, ¿cómo lo reforzamos? Que es el cerebro. Son impulsos y es electricidad. Es electricidad. ¿Me entiendes? Carga, todo es carga negativa y positiva. Claro, y si eso lo puedes llevar a algo digitalizado, puede pasar. Interesante cuando ves estas fotos del universo en macro y las comparan con el cerebro y son, tienen una similitud increíble. Sí, sí. Es que, tú ves, tú ves el cerebro, los análisis del cerebro es como galaxias. Es así. Entonces, bueno, como dije, un universo de posibilidades. A mí me interesa mucho este tema porque ya después de la simulación, ya no viéndolo como un tema de ciencia ficción, sino cómo será el poshumanismo, que yo creo que estamos a unos primeros pasos de eso. Me interesa demasiado. ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Podrías tú vivir tranquilamente como una persona digital? ¿Dejarías de ser humano si decides hoy que, mira, yo me cansé de vivir como humano? Y ya yo quiero estar en mi mundo digital viviendo mi fantasía en lo que yo quiero. Porque ya tendrías la posibilidad de generar un ambiente controlado. Sí, sí, sí. Es que, y el mundo avanzando a una velocidad que uno ya no sabe qué esperar. Pues, de hecho, estaba escuchando que en un futuro próximo uno se va a comunicar ya ni siquiera con el habla, sino telepáticamente. Pues, porque todos vamos a tener chips en nuestro organismo que se van a conectar entre ellos y uno va a transmitir la información de una manera más rápida. Y entonces ahí es donde tú dices, mira, ya ahí el humano seguirá siendo humano como uno lo conoce o ya pasará a ser otro nivel de, bueno, hay muchas teorías. Que lo mismo, disculpa que te interrumpa, pero lo mismo va a pasar con los robots. Sí. Y con la gente, obviamente, robots con inteligencia artificial, que es cuando venga, normalmente los robots, la inteligencia artificial no tiene la conciencia, pero va a llegar un momento que alcance la singularidad. Es que tiene conciencia y se percibe a sí mismo como un ente, ¿ok? Y cuando pase eso también vamos a tener un problema. No es simulación, pero yo creo que por ahí se puede venir como que la guerra entre humanos y robots. Es que todo lo que hemos hablado siempre del mismo Terminator, tú te pones ahorita Terminator. Terminator es como que la inteligencia artificial y los robots dominan el mundo y le hacen la guerra al humano. Claro. Y bueno, son cosas que yo creo que puede ocurrir fácilmente si seguimos a esta velocidad, aunque según los especialistas, todo eso está medido y controlado. Pero vamos a ver hasta qué punto. Mira, pero nada es cierto. Otro caso, vamos a poner este caso y te lo voy a lanzar ahí. Los fantasmas. Los fantasmas, sí. Oye, los fantasmas son un claro, o sea, yo he visto cosas raras, he visto cosas raras y he sentido presencia. Y uno puede decir, bueno, espíritu, pueden ser dimensiones paralelas, uno nunca sabe tampoco, porque pueden ser esas cosas. O energías que quedaron ahí, pero ¿por qué no podría ser un error de la Matrix? Sí. Bueno, ¿me entiendes? Sí, no, hay demasiadas cosas que si uno se pone a pensar, puede ser, pues. Y los sueños. Los sueños. Los sueños, pues, por decirte. O sea, todo, si te pones a analizar, todo puede tener una explicación diferente a la que uno conoce, pues. Todos los seres vivos sueñan. O sea, no solo los humanos. Bueno, los perros pareciera que soñaran, porque empiezan a mover la patita y la baile. Sí, sí, sí. Pero no sé si llegan a soñar. Coño, no. No posee información. No posee información. Claro, los sueños también podrían ser, y hay teorías también de los sueños que son otras vidas, que lo que simplemente es que estás conectado en ellas mientras descansa tu cuerpo, estás en tu otro cuerpo. Exacto, exacto. Que sería lo que, porque estamos hablando de universos paralelos, o la misma teoría de las cuerdas. Sí. Que son temas muy densos. Sí, ya, ya. Tampoco, tampoco. Tampoco lo hacemos. Pero por lo menos, no sé si has escuchado de que hay personas que llegan a un nivel de meditación tan profundo, que se elevan y ven su cuerpo, o sea, prenden de su cuerpo y lo logran ver. O sea, ¿al nirvana o al viaje astral? Bueno, ¿ves? Porque llegas a la meditación a ese punto del nirvana. El nirvana. Pero también está el viaje astral, que es donde puedes como desdoblarte. El nirvana es la concentración más profunda, pues, es la concentración más perfecta que hay, pues. Claro, el entender el yo. Bueno, no el yo, el ser de uno. Yo creo que nos estamos yendo ya la gente a decir, mira, esto he dicho que se fumaron hoy. Fumaron antes. No, pero bueno, yo creo que ahí la idea es dejarles esa incógnita que nos quedamos nosotros también viendo estas teorías que dijimos, mira, suena loquísimo, suena demasiado de película, pero, ojo, no se puede descartar, pues. Y esa es la pregunta. ¿Piensas que la teoría de la simulación es absurda o es el próximo paso de la humanidad, Javier? Bueno, ahí se lo dejamos. Importante. Sigan apoyándonos. Nos encanta que nos escuchen y nos comenten. No me des like. Suscríbete. No, like también. Suscríbete y dale like. El episodio de hoy, como todos los recientes, están patrocinados por nuestros queridos amigos de aseguronline.cl Si ves en Chile y tú necesitas un seguro, porque obviamente puede pasar cualquier cosa, porque hay errores en la Matrix. Y si de mala suerte pasa un error en la Matrix y te has afectado, lo más importante es que tú estés seguro. Así que con un solo clic tú te puedes asegurar en aseguronline.cl. Es así. Y bueno, no olvides visitar losbonodpodcast.com. Ahí estaremos subiendo todo el contenido que generamos. Y bueno, y apoyarnos. Y si no visitas losbonodpodcast.com, puedes ingresar a YouTube, ponerlosbonodpodcast, vas a ver todos los capítulos que tenemos, vas a ver la evolución que hemos tenido, que alguna vez se da vergüenza. Y si no tienes tiempo para vernos, nos puedes escuchar, porque también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcasts, y prontamente, prontamente se dice, muy pronto en Apple Podcasts. Y bueno, yo creo que no queda más que despedirnos ayer. Cuídense. Chao, chao. Hasta pronto. Los Bonobo Podcasts.